Si el ser humano, lo que dice la historia, si el ser humano lo dice la Biblia, le hace una habitación a los siervos de Dios, no deberíamos tener un lugar para encontrarnos con Jehová, no deberíamos tener un lugar donde nosotros vamos y depositamos nuestras lágrimas, nuestras cargas, nuestros pesares, donde nos tiramos de rodillas y reclamamos la promesa de libertad para nuestros hijos, no deberíamos tener un lugar, pero mire lo otro interesante que dice el texto, lea conmigo, dice la palabra de Dios en el verso 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer como, que dice el texto bíblico que era la mujer, que significa importante, que significa importante, dígame algún sinónimo de importante, lo que está diciendo el texto es que esta mujer tenía billete, esta mujer tenía dinero, esta mujer todo lo que le pedía al muñeco, el muñeco que cosa, se lo daba porque ella le dijo, yo te pido un favor de regalo de madre, y que tú quieres regalo de madre, yo quiero que me le haga una habitación al profeta que pasa por aquí, todos los días, que esposo hoy en día, que su esposa le dijera, yo quiero que me le hagas una habitación a un hombre que pasa por aquí, porque eso es lo que ella está diciendo, o me equivoco, que pensaría ese esposo, y dice bueno mi amor te quedaste sin regalo de madre este año, porque yo le diría eso a la mía, usted entiende lo que está diciendo, yo quiero que tú me le hagas, no dice, yo quiero que tú me le hagas un estacionamiento para que él guarde su vehículo ahí, eso no es lo que dice el texto, yo quiero que me le hagas una habitación en la casa para que él se quede con nosotros, esta mujer era importante, la Biblia dice que hay algo mejor que se llama Jesucristo, la Biblia dice que hay algo mejor que tener una boleta VIP para ver a Luis Fonsi, la Biblia dice que hay algo mejor que las cosas de este mundo y se llama Cristo Jesús, ¿cómo usted cree que dormía esta mujer sabiendo que el profeta de Jehová estaba en su casa? ¿cómo usted cree que dormía esta mujer sabiendo que no importa la necesidad que ella tuviese, había alguien que tenía conexión directa con el cielo llamado Eliseo? ¿cómo usted cree que nos sentiríamos nosotros al saber que no importa nuestra necesidad, podemos dársela a alguien, mencionársela a alguien y esa persona va a clamar a Dios para que Dios nos dé la bendición? Y mire, si la mujer era agradecida, si la mujer tenía un don de hospitalidad, agradecido era Eliseo, porque mire lo que sigue diciendo el texto bíblico, dice la palabra de Dios en el verso 11 que aconteció que un día vino Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí, entonces Giesi que era su criado llama, le dijo a Giesi y su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de Eliseo y dijo entonces a Giesi, dile he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Miren lo interesante de Eliseo, Eliseo era el profeta de Jehová y Eliseo pensaba que lo que el ser humano necesita era algún favor de los reyes de este mundo, Eliseo pensaba que lo que esta mujer de dinero necesitaba es que le ayudaran a traer unos vehículos sin pagar impuestos, Eliseo creía que lo que la mujer necesitaba es que le eliminaran algunos arbitrios, Eliseo creía que lo que esta mujer necesitaba era que tener una pala con el rey, con el gobernador, con el presidente y ella le dice Eliseo, yo tengo que darte malas noticias, antes que conocieses tú al rey ya yo lo conocía, ya yo tengo mis conexiones con el rey y ella le dice yo, la frase que ella dice yo habito en paz en medio de mi pueblo lo que ella esta diciendo es Eliseo, a mi no me falta que yo hago una pregunta que se le puede dar a una persona que lo tiene todo a nosotros nos ha tocado como familia ir a aniversarios, ir a cumpleaños de niños y de matrimonios que lo tienen que esa es la peor semana de mi vida porque mi esposa comienza a hacer un listado y que mira, que cuando fuimos la última vez a la casa ellos tenían esto y aquello y le digo pero mujer no te pongas loca dale una tarjeta o una biblia que es lo que damos los adventistas no hay dolor de cabeza más grande que usted tener que llevarle un regalo a alguien que usted sabe que no necesita que que necesita esa mujer que necesita esta mujer léalo en el texto esta mujer le dice a Eliseo yo no necesito nada Eliseo le dice mira quiere que te de un viaje en un crucero pero si de allá viene la semana pasada esta mujer no necesita materialmente terrenalmente nada pero hay un detalle en la historia y yo al lado y glorifico el nombre de Dios porque hay gente que aparenta no necesitar nada que tiene grandes banquetes en la mesa que tiene suficientes tarjetas de crédito para poder comprar y financiar cualquier proyecto nuevo pero una cosa le falta siempre al ser humano siempre al ser humano le faltará algo y mire lo interesante mire lo que dice el texto entonces Eliseo nuevamente le dijo en el verso 15 llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y Eliseo le dijo a la mujer el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella le dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva y dice el verso 17 que cumplido el tiempo la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho es interesante que cuando Eliseo evaluó todas las entradas de la mujer cuando Eliseo que entraba con libre acceso a la casa y vio todo lo que ella tenía le dijo a esta mujer le falta algo que es lo que le falta a esta mujer un hijo y Eliseo entonces la mandó a llamar y le dijo mira el año que viene tú vas a dar a luz y ella le dice señor no te burles voy a decirlo en buen borica no te burles de esta viejita porque mire el marido mío ya se está descacarando y ya yo estoy vieja no te burles de nosotros no hagas burla es lo que está diciendo el texto bíblico no hagas burla de nosotros los varones de Dios no se burlan de la tragedia del otro ella no lo invitó a su casa para que él se burlara ella no lo invitó a su casa para que él estuviera viendo que era lo que a ella le hacía falta pero queridos del cielo alabe al señor esta noche si Jehová entra a su casa usted no tiene que decirle al señor que le falta ya Jehová lo sabe y Jehová te lo dará eso es lo importante de esta noche tú quieres un hijo yo te voy a dar un hijo y el año que viene estaba la viejita con el barrigón y no solamente dice que cuando Eliseo volvió la doña que cosa ya había dado a luz señores del cielo quizás hay alguien esta noche que tiene años tratando de encontrar libertad para su vicio quizás hay alguien esta noche que tiene años tratando de eliminar ese noviazgo que está pasando los límites de Dios quizás hay alguien esta noche que tiene años tratando de cambiar su vida su temperamento su carácter y no ha podido pídale a Dios esta noche lo que usted quiera Jehová tiene el poder y Jehová se lo dará pero pida el que no pide no recibirá usted tiene que pedir yo recuerdo tenía un tío los niños de antes son muy diferentes a los de ahora la mía no pide 50 centavos ni 25 para como que se llama menchi lo que come laurita para un limber no la mía dice papi me puedes dar 20 dólares pero muchacha y quien te enseñó esa mala palabra 20 dólares ya 20 dólares piden los muchachos 20 dólares hermano 20 pero yo le digo y donde que usted está aprendiendo eso eso es pecado en este tiempo pero lo dice así como con una tranquilidad 20 dólares y yo tenía un tío que le decíamos si República Dominicana tío era pero duro decíamos tío regálenos 50 centavos y él decía 40 y que usted van a hacer con 30 si con 20 está bueno toma 10 y dale 5 a tu hermano pídale a Dios que cosa lo que usted quiera queridos nosotros no hemos recibido más porque no pedimos más nosotros no hemos recibido más bendición más sanidad más libertad más restauración porque no se la hemos pedido a Jehová y esta noche a ti amigo que está frente al radio a ti amigo que está frente al computador a ti amigo que estás con nosotros a través de la transmisión en el mundo por nuestros canales mundiales pídele a Dios lo que tú quieras pídele a Dios que le cambie la boca de criticón a tu esposa él tiene el poder pídele a Dios que le cambie esa boca de cocodrilo a tu esposo él tiene el poder pídale a Dios lo que quiera y Jehová con todo su poder y con todo su deseo se lo dará yo quiero un hijo Jehová se lo dio a la mujer si o no si que hace el ser humano cuando recibe lo que pide se entristece se deprime no canta victoria aquella mujer no la aguantaba nadie ella salió por donde todas sus vecinas enseñarle al muchacho y la gente decía pero vecina entonces hay esperanza Jehová tiene el poder el Dios suyo es un Dios poderoso y todo el mundo ahora quería hacerle una casita Eliseo en la casa porque porque el que tiene la bendición queridos no la quiere soltar y la doña dice no esa habitación es única y exclusiva para Dios si hay alguien que pudiese escoger una esquina de la casa esta noche si hay alguien que pudiese escoger un lugar una esquina de su sillón para decirle al Señor yo voy a venir a derramar mis lágrimas a esta esquina yo voy a venir a derramar mi dolor a esta esquina yo voy a venir a consultarte mis decisiones importantes grandes o pequeñas en esta esquina yo le aseguro que su vida y su casa sería diferente sabe el gran problema es que nuestros hijos no diferencian cuál es el lugar de Dios y el lugar del enemigo de Dios el enemigo no sabe si realmente nuestros hijos no saben si realmente Dios está en casa o el enemigo está en casa que hace el ser humano cuando tiene bendición que hace el ser humano cuando tiene victoria que hace el ser humano cuando es reconciliado por el cielo que hace el ser humano cuando encuentra lo que necesita su alma se alegra pero queridos lamentablemente por el pecado la alegría dura muy poco lea lo que dice el texto conmigo dice la palabra de Dios en el verso 18 que el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y le dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y se mejoró y murió deténgase ahí y vamos ahora a ponernos en el zapato de la mujer ¿para qué me vas a dar una bendición si poco tiempo después me la vas a quitar? ¿para qué vas a restaurar mi matrimonio una semana un mes un año si después me lo vas a quitar? esa es la gran pregunta que el ser humano se hace hoy en día pastor conseguí un buen empleo y tres meses después lo sacan por usted serle fiel a Dios guardando su día santo y usted se pregunta entonces ¿para qué me diste el empleo? cuando el ser humano es muy bueno recibiendo bendiciones pero es muy injusto cuando las pierde esta mujer sabía porque ella se lo dijo al esposo cuando le hizo el pedido para la habitación esta mujer sabía que Eliseo era un santo de Dios esta mujer sabía que Eliseo era el profeta de Jehová esta mujer sabía que Eliseo lo que decía se cumplía porque le dio el muchacho y ahora cuando la torta se voltea ahora cuando las cosas ya no es alegría ahora cuando llegan las adversidades ahora cuando la cuenta de cheques comienza a disminuir ahora cuando las entradas en el negocio comienza a bajar ahora cuando los clientes ya no vienen entonces no culpamos al enemigo de Dios no culpamos las crisis finales tristemente culpamos los clientes